En la hora de la siesta funciona un taller de, como es la escuela Nina, funciona un taller de literatura, pero en este caso estaban los de sociales, con la profesora Silvina Acosta. Y bueno, ellos dicen que empiezan a sentir ruidos, que empiezan a sentir un armario, que golpeaban un armario. Puntualmente acá donde nos encontramos nosotros, acá o allá en la parte de atrás. Ahí trabajan los chicos a la tarde y bueno, se empezaron a asustar y en un momento, esta parte estaba oscura, porque justamente la bibliotecaria a la tarde no estaba en ese momento, o sea que está más oscuro, como ustedes ven es un lugar cerrado, o sea que tiene cortinas y estaba oscuro. Y una de las nenas que estaba de aquel lado dice que ve que una de estas sillas se mueve. Una de estas sillas que se encuentran acá, se empieza a mover. Se empieza a mover, que dice que se va para atrás y vuelve. Ellos sienten el ruido y se sugestionan, digamos. Nosotros estuvimos mirando las cámaras, nosotros tenemos cámaras de seguridad, pero o sea, esta parte no se ve mucho, como está oscuro, no se ve. Sí se ven los movimientos de los chicos de allá atrás, cuando se asustan y todo eso, pero no se ve bien específicamente esta parte de acá adelante. Se ve oscuro, digamos. Yo no he visto ni he escuchado nada, pero hay un profesor que trabaja el área de lengua, que trabaja a la tarde, que él dice que sí que él siente una presencia siempre nuestra. Nosotros tenemos un cuartito en el fondo, uno tenemos heladera, cocina, como para abastecernos, y él dice que él siente como que alguien entra y sale a la tarde. O sea, que él por respeto dice que entra y saluda siempre. Y bueno, los ruidos típicos, siempre se escuchan ruidos acá. Siempre se escuchan ruidos. Es más, arriba de esto hay un aula y después hay chapas y siempre se escuchan los ruidos, pero yo lo tengo asimilado, no me asusta. Bueno, y hay alguien que sea encargado del tema, de querer investigar más, de saber recientemente de qué se trata. Este salió, o sea, nosotros, hay un periodista acá en Santelena, que es el de prensa y comunicación, él se enteró por otro lado y vino a pedirme si podía firmar el video. Así que vino el martes y lo filmó y es lo que se pasó en su Facebook, tiga. Así que él es más o menos el que anda en toda esta investigación, porque nosotros acá al lado, por ejemplo, tenemos un colegio privado donde había un cementerio. O sea, que toda esta parte, como es una parte antigua de la ciudad, digamos, o sea, hay un cementerio y también ha habido unas apariciones, así que todo... Pero no puntualmente acá, pero a escasos metros había un cementerio. No, había un cementerio antes, ahora es un colegio privado, el colegio San Antonio. Por ejemplo, ellos vienen a la mañana ahora, por ejemplo, que ya vieron el video y me preguntan cosas y han venido, por ejemplo, a veces escuchan, pero no sé.